La Burrita Zenaida Esta es la plombia de la burra parda, anda a ver si viene, mira a ver donde anda Esta es la plombia de la burra parda, anda a ver muchacho, mira a ver donde anda Y a la burra parda, ya tiene burritos, con las patas blancas, y esta es la Zancito Y a la burra parda, ya tiene burritos, con las patas blancas, y esta es la Zancito ¡Y llegó, llegó, llegó el saborcito, vin discos! Anda muchacha, anda a buscar la burra Llévale un molonco, llévale pastura Anda muchacha, anda a buscar la burra Llévale un molonco, llévale pastura Ya viene la burra, también el burrito Van bajando al agua, vamos despacito Ya viene la burra, también el burrito Van bajando al agua, vamos despacito Anda muchacha, anda a buscar la burra Llévale un molonco, llévale pastura Anda muchacha, anda a buscar la burra Llévale un molonco, llévale pastura Ya viene la burra, también el burrito Van bajando al agua, van agiladitos Ya se va la burra, también el burrito Van por la vereda, van agiladitos Van por la vereda, van agiladitos Van bajando al agua, van agiladitos Ya se va la burra, también el burrito Van por la vereda, van agiladitos Van por la vereda, van agiladitos Van por la vereda, van agiladitos Gracias.